Hola, yo soy Vanessa Chia, vengo de Prepa San Cristóbal. Formo parte del grupo GAPS, que es Grupo de Adolescentes Conventores de la Salud. Y pues para mí es muy importante hacer este tipo de eventos, porque así más jóvenes se dan cuenta de la importancia que tiene en sí el ser jóvenes y toman precauciones, como por ejemplo la violencia en el noviazgo y toman precauciones por si alguna vez tienen relaciones o así. Entonces es más conveniente hacer pláticas y cosas así para conscientizar a los jóvenes. Hola, soy el doctor José Jesús Durán Miranda. Yo soy el encargado de la UMAP San Cristóbal. Yo soy el responsable de la unidad y la importancia del evento de cierre municipal de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia. Se percata o se percibe en el sentido de mejora en la salud de los adolescentes. Conlleva muchas actividades en relación a la salud, como son actividades relacionadas con prevención de accidentes, promoción de la salud, conocimiento de planificación familiar, conocimientos generales de psicología y en general del conocimiento de las acciones y atenciones que se les pueden realizar en la Secretaría de Salud. Estamos en coordinación estrecha con Centro Fox, que es en donde se realizó el evento, y con algunas otras dependencias. Con la Fundación Vamos México, con Tránsito Municipal de San Francisco del Rincón, y nos acompañan de nivel estatal a la coordinadora estatal de los grupos de adolescentes promotores de la salud. En general es la culminación de todo el año de trabajo, y en particular de la Semana de Salud del Adolescente. esperamos que todas las acciones que se realizaron y esta culminación den frutos a futuro, y que los mismos adolescentes nos apoyen para la mejora de la comunidad y de los demás adolescentes. Ana Lucía Torres Castillo Ana Lucía Torres Castillo José Candelario Cruz Ligado ¡Gracias!